Un nuevo día, y de nuevo, la palabra del Señor contigo. Del Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 12 a 15. En la última cena, Jesús dijo a sus discípulos, Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden soportar por ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los encaminará hacia la verdad plena. Porque no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oiga, y les dará a conocer lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío, y se los dará a conocer. Todo lo que mi Padre tiene, es mío. Por eso dije, recibirá de lo mío, y se los dará a conocer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en un terreno del Seminario Mayor de Manizales, y pasaba un chico por la vía, y al preguntársele, pues ha dicho, vengo precisamente porque quiero estar en este sitio para conocer la verdad plena. Busca su vocación. Busca la verdad plena que se llama Jesucristo. Por eso, tú y yo, ¿cómo no estamos felices? Porque gota a gota estamos recibiendo la verdad plena que es Jesucristo. ¿Por qué no lo acaba de decir? Porque el Padre es la verdad, pero Él tiene la plenitud de la vida del Padre para darla a nosotros. O sea, en Jesús está la verdad plena y total. Por eso, sigamos abiertos a la palabra de Dios. Sigámonos inundando de la palabra de Dios. Así como soñamos con el día para ver y para que el sol nos caliente un poco, o para que la lluvia nos remoje un poco la vida. Así como anhelamos la noche para poder descansar un poco y renovarnos, así anhelamos la palabra del Señor cada día y disfrutemos de la hermosura de la palabra de Dios que nos inunda cada día más y más, que quiere hacer de nosotros poseedores de la plena verdad en Jesús. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.